hola hola qué tal amigos del mundo de youtube como están aquí su amigo leo reportándose bien como hice el título del vídeo el día de hoy les vengo a enseñar cómo podemos obtener un número virtual si para nuestras cuentas de whatsapp sí bueno esto lo veremos de manera inmediata porque ya intro la verdad que sí bueno pero sin nada no sin antes agradecerles por todo el apoyo y también invitarles a que sigan compartiendo los vídeos y que se sigan suscribiendo a mi canal y activando la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo que voy subiendo a mi canal de youtube bueno a continuación vamos a realizar el vídeo tutorial de hoy y de qué manera como ustedes saben en las descripciones del vídeo les dejaré lo que es el archivo punto apk que vamos a utilizar el día de hoy cabe la pena mencionar que esto lo puede hacer lo podemos hacer de frente con la aplicación whatsapp original de play store o con los mod que realmente están apareciendo y que existen la verdad que como él como el ford whatsapp o el yo whatsapp bueno también funciona con el whatsapp delta y con el whatsapp oreo la verdad que estas versiones son realmente simpáticas excelentes increíbles y bueno más términos no sé cuáles son pasemos a lo que es el vídeo tutorial simplemente una vez que nos hayamos descargado yo lo voy a hacer con el yo whatsapp y si quieren que les enseñe cómo podemos tener tres cuentas de whatsapp en el mismo dispositivo simplemente me lo dicen en los comentarios y no estaré subiendo en un vídeo posterior bueno son las dos aplicaciones que vamos a utilizar yo voy a utilizar primeramente voy a instalar el yo whatsapp si esta es la última versión vamos a esperar que se termine de instalar y le damos en finalizado y instalamos la otra aplicación esperamos que termine ok ya está si le damos en abrir no primeramente damos en finalizado y ahora si salimos a lo que es el cajón de aplicaciones el cajón de aplicaciones y vamos a buscar la aplicación de yo whatsapp está aquí en la aplicación de sanfén un que es esta bueno primeramente vamos a hablar de aplicación de yo whatsapp le damos en asaltar y continuar vamos en continuar le damos en permitir le damos en permitir ok hasta aquí simplemente vamos a darle en borrar estos dos primeros números y le vamos a suspender de momento y vamos a abrir la segunda aplicación le damos en permitir le damos en permitir le damos los permisos necesarios y aquí le damos en sync uff que quiere decir crear cuenta aquí creamos un nombre cualquiera yo voy a dar thing lover bien en cuanto le salgan las tres aspas simplemente simplemente le damos en submit le damos en submit y en Beijing Tous le damos permitir le damos permitir ok y de aquí nos vamos inmediatamente a hacer el setting como ustedes pueden ver acá dice me safe number y aquí está el número tres siete uno dos y a ustedes les va a salir otros diferentes ok entonces lo que tenemos que hacer a continuación es poner modo avión y activar lo que es el wifi solamente el wifi si vamos a entrar ahí y vamos a la aplicación de whatsapp y vamos a copiarle el número de tres siete uno comenzando por aquí vamos por acá ok estamos por aquí y le damos tres siete uno y es la 21 60 55 35 21 60 55 35 verificamos si está correcto y si si está correcto regresamos a la aplicación y le damos en siguiente ok le damos en ok si nos sale esta este aviso quiere decir que todo está bien hasta el momento y le damos en ok no se preocupen si les sale esto simplemente le damos en ok y le damos en llamame ok estamos solicitando la llamada y aquí nos sale la llamada le damos en el botón verde de ancho bien una vez que les haya dictado el código mediante llamada lo ponemos según el código que ustedes les haya brindado y ok ya estamos aquí y vamos a poner el nombre del canal ustedes ponen el nombre que ustedes deseen y le damos en siguiente y le damos en siguiente le damos en close le damos en close le damos en close aceptar close y ya estaríamos en lo que sería ya contaríamos con nuestro número virtual y para ver si realmente funciona vamos a a darle vamos a darle y como pueden ver ya me sale a mi otro whatsapp con el número que habíamos creado virtualmente esto es mayormente para aquellos que quieren utilizarlo y formar parte de grupos si no quieren correr ningún riesgo de ningún tipo pero bueno estos se los paso de pasando así que eso fue todo amigos cuídense hasta la próxima yo soy su amigo Leo del canal de San Brando y hasta la próxima chaito, chaito, chaito chaito